Arturito Arturito, en este día nos sentimos congraciados de la vida porque has llegado a 60 años y esperamos que estés pasando momentos agradables en compañía de toda la familia, de tus cuñados y en fin, de todas las personas que te estiman y pues recibe un abrazo de todo corazón de toda la familia de aquí de Tapachú felicidades, que Dios te bendiga y abrazos para todos Hola que tal tío Arturito, feliz cumpleaños felicidades por otro año más de vida que Dios te bendiga, sabes que te queremos y te apreciamos desde aquí, desde la Perla del Soconusco esperando que algún día puedas volver a venir aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y ojalá que disfrutes este día como nunca felicidades y saludos a toda la familia y a los primos hasta luego tío, buenas noches felicidades, un abrazo para toda la familia que Dios los bendiga y aparte de felicitarlos por el nuevo año también por su cumpleaños y le deseamos lo mejor en la vida hola tío, muchas felicidades que Dios los bendiga que cumplan muchos, muchos más sabe que los queremos y cuando venga vamos a festejar con su nieve de la Osta Pachula aquí lo estamos recordando siempre en este día estamos aquí festejando año nuevo queremos saludar a mi tía por medio de aquí este video y queremos saludarlo también por su cumpleaños aquí lo recordamos siempre a todos ustedes le deseamos lo mejor siempre estamos recordándolo por este día aquí está Carlitos Carlitos ya tiene ya hola tío hola tío tío Arturo ¿cómo? hola ¿cómo está? ¿cómo está? ya tengo 7 años ya tengo 7 años me veo chiquito ahora ya estoy ya de 7 años y ahora ya tengo 7 años ya me veo segundo año segundo año ah pues sí aquí Carlitos ya 7 años yo bebecito está mandando saludos también él aquí está Vere también un saludo hola tío ¿cómo ha estado? este lo que le quiero decir lo mejor en sus 70 años este que se la pase muy bien con su familia y que tenga una super fiesta hola hermano hola hermano Arturito te deseo muchas felicidades por ser este estar cumpliendo tus 60 años y mucho y te deseo muchas felicidades por ser año nuevo y que la pasen muy bien muchos saludos a Rosa María y a sus niñas bueno hermano que seas muy feliz en unión de toda la familia hasta luego hermano Arturito Arturo este en nombre de toda la familia te deseamos muchas felicidades en el día de tu cumpleaños por que cumples 60 años y este y te deseamos lo mejor que seas muy feliz te deseo buena suerte y salud este y que cumples muchos años más feliz cumpleaños de Arturo te mando un beso feliz cumpleaños tío Arturo que tal tío Arturo te deseamos lo mejor feliz cumpleaños en este día tan especial que seguramente lo estás pasando con toda la familia con todos tus amigos los que te queremos y te apreciamos te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor de la vida recibe un saludo bien especial desde tu tapachula querido muchas felicidades y que sigas cumpliendo muchos años más te queremos con mucho cariño la familia Garibay Gutiérrez feliz cumpleaños a los otros ¡Gracias! 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 Yo soy tu amigo, tu amor, pero a veces ser más inteligente, es más fuerte, es ira distanque, tal vez, porque de ellos te querrá lloro yo a ti, mi fiel amigo, nuestra analista, el tiempo no borra, de cafetales, cantan las aguas del río Cuartal, un canto alegre de manantiales, hasta el océano las llevará, así eres bella, mi capa chula, la blanca perla de la región, te quiero tanto porque eres chula, porque me alegras el corazón, hermoso, alegre, pueblo risueño, encadenaste mi vida allá, flor del sureste, rincón del sueño, bajo el amparo del cataná. Música 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 Música